Enlazando la participación infantil El lema de las 4B es Ni piedra Ni palo Ni piña Ni palabrota Me comprometió a no ser tan tímida Yo me comprometí a no tener tanta vergüenza Y si alguien necesita ayuda o algo que tenga alguien Ya tendremos amigos Cuida y respeta la naturaleza Dejamos los sitios más limpios de los que nos encontramos Recogemos la basura de los campos 101 campanadas Era la última noche del año Iban a dar las 12 campanadas Pero la campana enloqueció y dio 101 campanadas Como dio 101 campanadas Se comieron 101 uvas Todo el mundo enfermó por comer tantas uvas Comenzaron las náuseas, los vómitos, se sentían mal Pero una familia solo se comió las 12 uvas habituales y nos enfermaron Esa familia fue la única que se dio cuenta de que nos querían manipular comprando muchas uvas Y gastar mucho dinero en Navidad Las agujas del reloj tienen más razón Por las campanadas te pueden dar arcadas Estaríamos más alegres si nos ayudásemos más Si pensáramos en los demás Y que nadie se sintiera excluido No podemos obligar a que los demás sean Piensen y hagan algunas cosas como nosotros Debemos respetar las opiniones de los demás Así como sus capacidades, habilidades y limitaciones Si alguien es distinto a nosotros No quiere decir que sea mejor ni peor que nosotros Es apenas alguien diferente a quien debemos respetar Ah, vale Pues que pienso que la diversidad y la igualdad son muy importantes Porque cada uno son más diferentes e iguales Pues que hay que respetar a los demás Sean como sean Tarde lo que tarden Que se tomen su tiempo Que no hay que burlarse de las personas De que uno tiene el pelo largo Otro lo tiene corto Uno que Unos chicos que tienen moños No tienen moños De igual Cada uno es Pues es como es Ya está No podemos cambiar de cosas Sentirse en equipo Es cuando alguien tiene un problema Y los demás le ayudamos Nos sentimos más seguros Cuando convivimos en paz Porque con amor se aprende mejor Lávate las manos con jabón Antes de tomar el gran jabón Desinfectante debe usar Para el virus molestar Lo que más eché de menos Durante el confinamiento Fue salir a la calle con mi amigo Hércules Por las tareas Por los amigos Hecho de menos el parque Y en los sitios en donde juego Ahora más que nunca Ponte la mascarilla La salud es cuidarnos Que vinieran porque se pasa un buen rato Y unos buenos días con amigos Con los monitores Porque es muy divertido Se hacen juegos Pasárselo bien Y muchas cosas más Y que como no sale en la tele Nadie lo sabe No se le echa mucha cuenta Repetémonos los unos a los otros Todos somos iguales Muchas gracias a otra y ya Enlazando la participación infantil Un proyecto de CICBATÁ Financiado por la Delegación de Participación del Ayuntamiento de Córdoba La Delegación a esa Gracias por ver el video.